¿Qué es esto? Bueno, no te amaste. Mi tío Sergueto es la cagada. Oh, le mando un abrazo al tío Sergueto. Querido, como siempre. Odiado por otros, pero querido, querido. Es un pejote, es un personaje, mi tío Sergueto. Un personaje. Espera, que estoy buscando acá mi grupete. Mi grupete de chupete. Para pasar la voz a mi tío. A mi tío. Aquí está. Por si quieres entrar, gatito. Bueno. Ay, no se entiende mi mensaje. Léelo bien con las comas presentes. Dice, ay, ya. Ahora no se entiende, Susan. Su mensaje no se entendió. Dice, ya, ya, ya. Ahora Susan quiere ser la de Pilatos. No quise decir eso, dijo. No, no, no. Amare. Carlos Serguero dice, Juan Enrique Dupuy García. Y el otro es el presidente de Grauto. Gracias, Carlitos. Siempre atento. ¿Esto sabe por qué lo sabe Carlitos? Porque está en la DGO Army. Nada más, mi rey león. Pero es verdad, es verdad. Es eso. El presidente de Grau y Dupuy son los que están en tema este. Hola, Diego. ¿Tendrás alguna información sobre la maqueta y la ampliación del Estadio Matute? Fines de marzo. A ver si llega Barbagelata. Fines de marzo. A ver si llega Barbagelata el trimestre. Fines de marzo. Porque el tío Barbagelata ya está con medio. Barbagelata está con pimeo afuera ya. Ahora, ese Dupuy García dice, dice, presunto lavado de activos entre el FPF y los clubes aliados como SS. Dice por acá. Y más allá del tema de los aliados y demás que hay, solamente te voy a repetir nuevamente. ¿Se acuerdan cuando les saqué la información? Que Alianza Atlético de Zubiana y Atlético Grau, de la noche a la mañana, ¿habían comprado dos predios para sus centros de altos rendimientos? ¿Se lo dices tú? ¿Se lo digo yo, Batman? ¿Cómo es? Porque, papi, ese billetito ¿de dónde salió? Papi, ¿se acuerdan cuando entrevisté a Luz Dueña? ¿Qué dijo Luz Dueña? ¿De dónde? Nos queremos juntar con el señor, el presidente para que nos diga de dónde salió el dinero. Y todavía no saben de dónde salió el dinero. ¿Qué dijo Luz Dueña y qué era la información que yo tenía? ¿No será que ese dinero habrá salido de algún fondo de la Liga 2, de los menores y del fútbol femenino? ¿Ah? Mira, voy a buscar acá, si no me equivoco, yo tengo acá, ¿dónde está? Programación, estatutos, esto no es, reglamento, no. Mira, voy a buscar acá, porque acá tengo el documento. Aquí está, generalidades, mira. ¿Cuándo tenía que empezar? Déjame ver. Universo, tal. Le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Ay, culita, suelte la información, enseñar. Mira esta huevada, mira esta huevada. Te lo voy a poner acá a continuación ya. Mira esto. Mira, se lo mostré hace tiempo también, pero te lo voy a volver a mostrar, para que veas. Creo que esto lo soltamos por acá. Igual, mira, mira, mira. Es que es lamentable, huevón. Cuando soltamos el tema de los 500 mil dólares a los clubes, hablamos sobre... ¿Y qué va a pasar con el torneo de menores? ¿Qué va a pasar con el torneo de los demás? ¿No será que el dinero está saliendo de los menores? No sé si se acuerdan. Bueno, mira esto. Mira. ¿Cuándo tiene que haber iniciado el torneo de la Copa de Menores? Te pregunto. ¿Cuándo tenía que iniciar? Mira. Te vas a caer de culo. Objetivo, reactivar el fútbol juvenil buscando la mejor calidad de las competencias. Universo, 8.500 jugadores. Ámbito Lima, categorías Sub-13, 2010, Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-17 y Sub-18. Copa de Oro, Copa de Plata, Copa de Plata A, Copa de Plata B, Copa de Plata Promocional. Seguimos. Mira esto, mira esto. Mira. Desarrollo, Fútbol 11, Sub-15, Profesionales. Mira cuándo tuvo que haber empezado. Mira. Primera etapa. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice ahí? ¿El torneo se inició? ¿El torneo? ¿Los torneos se han iniciado? Pregunta. Pregunta, hermano, porque yo soy un poquito, soy un poquito tonto y no puedo leer. ¿Qué dice ahí? ¿Cuándo tuvo que haber iniciado? ¿Hoy qué día es? Hoy es 7, ¿no? Hoy es 7, ¿no? ¿Cuándo tuvo que haber iniciado? ¿El 4 de marzo? ¿Se inició el torneo? ¿Se inició el torneo? Ya. No tengo que decir más, ¿no? No tengo que decir más, ¿no? No tengo que decir más. Y luego Lozano habla de que, no, que la Liga 2 seguramente sí o sí va a iniciar el 1 de abril, va a iniciar. ¿Cómo te puedo creer si el desarrollo de fútbol de menores, que es lo más importante en el país, te importa una buena mierda y ni siquiera iniciado? ¿Cómo yo te puedo tomar, te puedo tomar en serio, si no cumples lo que dice ese reglamento? ¿Ah? ¿Cómo yo te puedo tomar en serio? Acuérdense de las fechas, ¿ah? 4 de marzo, 22 de julio, 12 de agosto, 9 de diciembre y enero, febrero del 2024, las finalidades. Acuérdense. Acuérdense de las fechas. Acuérdense, carajo. ¿Dónde está? Por eso lo digo. Es, esto, es cualquier cosa. Es un mamarracho. Luego, el tipesmo este sale hablando, el fútbol de menores. Esta es nuestra preocupación. Esto es lo que queremos. ¿Cuál fútbol de menores ni siquiera se ha arrancado? ¿Cuál fútbol de menores me estás hablando? No me jodas, por favor, ¿ah? No me jodas, ¿ah? No me jodas, ¿ah? De verdad, te soy sincero. Había equipos de la Liga 2 que no podían ni armar su plantel porque no les había caído su dinero. Qué raro, ¿no? ¿No será que los 500 mil dólares habrán salido, los primeros 500 mil dólares habrán salido de dinero que estaba destinado para fútbol femenino, menores y segunda división? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¿Qué te puedo decir, hermano, ya? No te puedo decir algo que ya no sepa. Todo lo sabes, ya. Ya sabes todo. Ya sabes todo. O sea, este tipo Lozano es una basura, huevón. No, es una cagada, pero van a ir cayendo, van a ir cayendo como pocara, huevón. Pero bueno, como les comentaba, Ludueña nos comentó a nosotros de que no sabían de dónde salía ese dinero. Ese dinero acerca de los 500 mil dólares para los clubes y por qué no se los daba a todos. Si al final el concepto era por infraestructura y para el avance del fútbol peruano, ¿por qué no se los daban a todos los clubes del fútbol peruano? ¿O es que hay que acatar lo que pide la FPF para recibir? Si claramente dice que el dinero va a ser recibido a todos. ¿Por qué tenían que hacer eso? Punto número uno. Punto número dos. En esa entrevista, el señor Sergio Ludueña nos aclara una cosa. ¿Saben qué es lo más jodido de toda la entrevista y tal? Que dijo, ¿saben qué es lo peor de todo menciona? Bueno, ya, da los 500 mil dólares. Dijo, ¿hay constancia de esos 500 mil dólares? ¿Hay un papelito? ¿Hay algo? Revisa la entrevista desde hace casi un mes y medio. No existe constancia de los 500 mil dólares. No existe. ¿O que existe constancia de dónde venía? Memoria. Haz memoria. Yo no te estoy inventando nada. Te vas hace un mes atrás y puedes encontrar esta entrevista ahí. A raíz de eso, a raíz de eso, a raíz de eso, sí, me puse en modo frio mental, dice. A raíz de eso, es donde querían ver de dónde salía el dinero. Y ya les comenté hace un rato, les mostré el tema de las bases. Ah, la base, perdón, les mostré el tema de las bases del torneo de menores. ¿Habrá salido de ahí? ¿Habrá salido de la liga femenina? ¿Habrá salido de la liga 2? ¿De dónde hará salido ese dinero? ¿Qué te puedo decir, hermano? Hasta ahí nomás con el tema de que por qué la FPF no cubre.